Pasé los 40 y me siguen buscando morritas de 20 He pensado retirarme, también quedarme pa' siempre Aquí lo que manda la gente en un par de pendejos ojetes Que por qué pegaron con una, pendejes piensan que son jefes Me quetrefes pa' ser jefes, necesitan de lo que carecen Eso que es lo que tengo de sobra, mejor es que no me la engruecen Por eso me pelan la ñonga, cuando le fumo a la bonga Perro vuelo como Jordan, tratan pero no lo logran Eso lo saben de sobra Nadie lo hubiera así, yo ya tengo de sobra Ya no soy un niño, me deprimí, eso no se vale Si no soy un niño, me deprimí, eso no se vale ¡Suscríbete al canal! 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 Y tampoco se toma el palaje y vamos a ver el que son Un sonrata de bombomis, un beso rico palmarina Lucia Grande es valiosa con una ove, la pura verdura del cabezón Esa de filia, la parrita te mató, sabiduría de la pérdida Y me da un papá Y me da un papá Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Maribel, muchísimas gracias. 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 Gracias.